Mi nombre es Karina Riquelme Viveros. Soy Gregor Stipisic. Mi nombre es Nathalie Ibeñán. Soy Lamachi Francica Lincolnado. Mi nombre es Rodrigo Mundaca. Soy Catalonso. Soy Matías Cavieres de los Queñes. En el 2012 el Estado de Chile se comprometió a firmar el Acuerdo de Escazú. Fue promotor de este acuerdo. Y hace un año fue incoherente y no lo firmó. Este año tenemos la COP25. Es por eso que en estos momentos estamos exigiendo que se firme el acuerdo y que el gobierno sea coherente con sus políticas ambientales a nivel internacional y también logre establecer una credibilidad a nivel nacional en torno a sus decisiones medioambientales. Se ha dicho mucho que Chile cumple con lo establecido en el Acuerdo de Escazú. Es cierto que Chile tiene una legislación adecuada. Sin embargo, todavía tenemos muchas brechas en materia de información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Todos y todas somos defensores del medioambiente y la tierra. Necesitamos que el Estado de Chile nos proteja. El Acuerdo de Escazú entrega herramientas jurídicas internacionales para tal efecto. Exigimos que el Estado de Chile firme el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú.